No digas que no te mereces más que ser célebre un minuto Provoción, dueña de la seducción, pero a pesar de todo Ya no estás en la onda, ya no estás en la onda Pero mejor, pero mejor ¿Ahora quién se acuerda ya de creer? ¿Ahora quién se acuerda ya de verte? ¿Ahora quién se acuerda ya de verte? ¿Ahora quién se acuerda ya de verte? Expresión de la trampa y el cartón Lo diste todo por un sueño Sin pensar que podrías despertar Y convertirse en pesadilla Ya no estás en la onda Ya no estás en la onda Pero mejor, pero mejor ¿Ahora quién se acuerda ya de verte? 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 Esto va a hacer Cago en la hostia Mira que son cabrones Ya nadie se acuerda de ti